Se le aparece el coco a las Chivas este fin de semana y es que si hay un equipo que se le indigesta al rebaño es Xolos. De los cinco partidos en los que se han enfrentado, los de Tijuana los han derrotado en tres ocasiones. Chivas solo ha podido sacar la victoria una vez. En el Apertura 2011, de ahí en fuera, Xolos les ha tomado la medida. Reynoso, centro, prolonga, gol. Estamos conscientes de que no es nada fácil jugar en esa cancha, que a lo mejor Xolos no pasa por buen momento, pero siempre van a ser muy peligrosos. Los dirigidos por César Farías no consiguen sumar de a tres puntos desde la jornada seis, mientras que Chivas liga dos partidos sin anotar un gol. Lo cierto es que el rebaño está ubicado en el séptimo sitio de la tabla general, mientras que Xolos ocupa el décimo lugar. Tane Ventimilla, Azteca Deportes.